Hola de nuevo. Hay algunas cosas que se me quedaron pendientes de contaros en el anterior vídeo sobre el Moher G200. Vimos el equipo y qué posibilidades ofrece a nivel de conexionado y edición de presets. Es un equipo muy divertido que podemos usar para ensayar y tocar con nuestro grupo y en casa lo podemos usar como interfaz de audio para grabar. Si hasta ahora no habéis probado a grabar vuestros temas o versiones en casa es el momento de que lo hagáis, porque os hará aprender mucho como guitarrista y con este equipo no tenéis excusa. Una cosa muy importante del G200 es que a la hora de grabar mandará por la conexión USB a la vez la señal de la guitarra procesada y el sonido limpio del instrumento. ¿Para qué? Porque esta señal limpia nos puede servir para aplicarle más tarde algún plugin de simulación de amplificadores que tengamos instalado, además del sonido del Moher, y poder así enriquecer la grabación con sonidos distintos o simplemente como backup de lo que hemos tocado, por si más adelante queremos reamplificar de nuevo esa guitarra con otros amplificadores o simuladores. Para grabar algo en casa tenéis muchas opciones, gratuitas o de pago. Tenemos la suerte de que ha avanzado tanto el software musical que, incluso los programas gratuitos, vienen tan completos que no notaréis que os falta de nada. Y dentro del software comercial hay versiones más económicas para los que los usamos a nivel doméstico. En cualquier caso, la experiencia de uso va a ser muy similar. Una vez conectado el G200 por USB a tu ordenador, este lo reconoce como una interfaz de audio externa. En el programa de grabación la elegimos y ya estamos listos para grabar. Hay una pregunta que me habéis hecho varias veces desde que publiqué el anterior vídeo, sobre si se puede conectar a un Mac. Yo creo que la duda surge de que el software de edición hasta estas navidades no sale en su versión para Mac, pero el equipo se puede conectar y usarlo para grabar perfectamente. Yo lo he probado en un Mac con GarageBand y funciona sin problemas. El editor es el programa que sirve para crear y guardar presets desde el ordenador y cargar IRs. Desde él podemos hacer lo mismo que desde la pantalla del G200, pero con la comodidad del ordenador. Hay una cosa para la que es imprescindible, cargar IRs al G200. Un IR es... Bueno, he ido contando lo que es un IR a trozos por varios de los vídeos que he publicado, aunque creo que a lo mejor debería hacer un vídeo solo de ese tema. Para abreviar, un IR, en el caso del MOER G200, es un fichero que contiene los datos para emular una pantalla de amplificador. O sea, que además de las emulaciones de altavoces que vienen de fábrica, hay hueco para 10 más. Hay IRs gratuitos como demostración en las webs de los que los venden, o de gente que los ha hecho y puesto a disposición nuestra. Y de pago no os podéis imaginar la variedad que hay. Este punto de poder cargar IRs es una de las cosas que probablemente marca la diferencia entre el G200 y otros equipos en su categoría de precio. Os quiero contar también las sensaciones que he tenido usándolo al tocar. Después de unos días probando el equipo y acostumbrado a usar otras cosas más grandes y complejas, lo que más he echado en falta es tener más botones para activar o desactivar pedales. Pero digo lo mismo que en el anterior vídeo, si tuviese más botones y más posibilidades, entonces no sería así de pequeñito y transportable, ni costaría lo que cuesta. Así que me he adaptado y he cambiado mi manera de manejarme con los efectos. Para tocar en directo me he basado fundamentalmente en cambios de presets. Aunque podemos sacarle mucho partido a un solo preset con la activación y desactivación de efectos con el pulsador de la derecha y con la función merge del pedal de expresión. Pero creo que lo mejor es que veamos creando un preset en qué consiste de esas funciones. Y además vamos a hacerlo con el editor, para que veáis lo sencillo que es de usar. El editor es una réplica de lo que tenemos en la pantalla del MOER, pero con la ventaja de tener más espacio en la ventana de nuestro ordenador, pues además de ver la cadena de efectos, podemos ver en la parte superior los parámetros de cada uno de los bloques que elijamos, además de botones para importar y exportar los presets y configurar el modelo. Vamos a irnos a un preset vacío, el último por ejemplo, y vamos a agregar un amplificador, una pantalla, una reverb, un delay, un pedal de ecualización, y un bloque de overdrive. Y esto suena así de tremendo. Vamos a desactivar el delay, por ahora, porque me interesa el ejemplo que os voy a poner, hacerlo con el pedal de overdrive. Una de las cosas que podemos hacer con el pedal de expresión es cambiar cualquier valor de cualquier bloque. Por ejemplo, vamos a coger el pedal de distorsión y vamos a cambiar la ganancia. Para eso, pulsamos en el pedal de expresión, elegimos el pedal de distorsión y elegimos, de los tres posibles controles, cambiar la ganancia. Y ahora, cuando cambiemos en el pedal de expresión, lo primero lo activemos y lo movamos, vemos cómo cambia la ganancia. De manera que podemos tener nada de ganancia, un poquito de ganancia, o mucha ganancia. Además, si os habéis dado cuenta, el pedal de expresión lo he activado y lo desactivado con un solo dedo. Eso es porque lo podéis calibrar y la fuerza con la que lo podéis activar y desactivar también es configurable y yo la he dejado de manera que lo puedo activar y desactivar simplemente pulsándolo con un dedo, que para tenerlo encima de la mesa es genial. Esta es una de las maneras que he encontrado de poder cambiar el sonido sin tener que recurrir a pulsar botones. Asigno la ganancia del pedal de distorsión, o la ganancia del amplificador, o alguno de los parámetros que me interese para cambiar el sonido de lo que estoy tocando y lo controlo con el pedal de expresión. Hay otra manera más tradicional, parecida a lo que haríamos en una pedalera, que es usar el botón CTRL TAB y lo que hacemos es asignar a ese botón qué pedales vamos a cambiar de valor cuando los pulsemos. Por ejemplo, el pedal de distorsión y el pedal de ecualización. Entonces cuando pulsemos el botón CTRL TAB, esos pedales se activan y se desactivan. Entonces podríamos, por ejemplo, en el pedal de ecualización, tener una ecualización con un poco más de ganancia en medios para los solos. Y el pedal de distorsión con un poco más de volumen. Entonces podemos estar tocando en una zona de acompañamiento. Y luego pasar al solo con un solo botón. Incluso podríamos agregar a esto un poco de delay. Pero fijaos, esto me interesaba que lo vierais. Fijaos que el pedal de distorsión está encendido, el pedal de ecualización está encendido y el de delay no. Si yo pulso ahora, lo que hace es cambiar el estado de todo. Con lo cual ahora tengo el de delay encendido y los otros apagados. Entonces eso también puede servir, si lo sabéis manejar bien, para cambiar de configuración el preset con la pulsación del botón. Ahora que los tengo, los he colocado a todos en el mismo estado, ya los puedo cambiar con el botón. Bueno, y queda un tercer mecanismo para alterar el sonido del preset. Es el que Moher llama el merge, que consiste en que con el pedal de expresión puedes cambiar varios pedales a la vez. Y bueno, yo las pruebas que he hecho, si cambias por ejemplo la duración del delay y activas el chorus y el river, lo amplías y salen unas marcianadas impresionantes. Una utilidad más práctica para mí, pues el ejemplo que os voy a poner. Vamos a coger el pedal de distorsión y el delay y unirlos. Pero esto lo tenemos que hacer en el propio Moher porque yo no he encontrado la manera de hacerlo en el editor. Pero bueno, tampoco es que haya tenido tanto tiempo para poder trastear con él. Bueno, vamos a ver cómo se activa esta funcionalidad. Tenemos que ir a la configuración del pedal de expresión, pulsar, elegir la funcionalidad merge. Nos hace un pequeño tutorial de qué es lo que tenemos que hacer, pero básicamente lo que hay que hacer es elegir el pedal que queramos, el parámetro que queramos, por ejemplo en este caso la ganancia, colocar el pedal de expresión en su punto inicial, elegir qué valor queremos, ponerlo en el punto final y volver a configurar ahí el valor que queramos. Y automáticamente, cuando pulsamos el pedal de expresión, cambia ese parámetro. Ahora me voy a ir a otro pedal, al echo y voy a cambiar el valor de mezcla. Coloco en la posición inicial. Quiero, cuando el pedal de distorsión está sin ganancia, no quiero echo porque lo voy a usar para la parte rítmica. y cuando el pedal de ganancia tiene bastante ganancia, pues aquí voy a agregar bastante. Y ya está. De esta manera, si tenemos el pedal en su posición inicial, pues tenemos una guitarra limpia y si lo tenemos en su posición final, y eso pasando por todas las posiciones intermedias. Esto es lo que se me ha ocurrido a mí. Seguro que a vosotros se os van a ocurrir muchísimas más cosas que hacer con esta funcionalidad. Y hasta aquí llega mi experiencia con el G200. Un equipo muy, muy interesante que debido a su tamaño y sus prestaciones nos puede salvar la vida en más de un momento. Como siempre, recordad suscribiros al canal porque vienen de camino más vídeos con más equipos y más programas que nos pueden hacer la vida más divertida como guitarristas. Sigo buscando cosas con las que divertirnos. Así que, estad atentos.